La tarde del viernes 29 de mayo, en el Centro Recreacional Eliseo Alias Carrión, las madrecitas de la Asociación de Comerciantes Minoristas del Mercado Central de Catamayo fueron homenajeadas por la directiva de la asociación. La primera autoridad del cantón, Yanet Guerrero, junto a concejales del GAT, asistieron a un acto muy especial para el ser sublime de la tierra. Danilo Cueva, presidente de la asociación, sostuvo que el evento es una fiesta de nuestra asociación porque cumplimos un año más de personería jurídica. Justamente un evento, Richard, es la fiesta de nuestra asociación. Como cumplimos un año más de personería jurídica y ahora estamos celebrando justamente un año más. Y siempre en honor a la Virgen del Cisne y también a todas las compañeras del mercado, sobre todo a las madres en especial, que como tú sabes, este mes es un mes de las madres. Entonces queremos rendirles homenaje y por eso estamos acá en esta fiesta de integración del mercado. Bueno, en realidad siempre agradecer a la señora alcaldesa esa gentileza que tuvo para hacer este pintado, pero ella sabe bien las aspiraciones de nosotros, cuáles son. Pues ya se hizo la primera, ojalá se llegue a ser la segunda y la tercera, que con eso quedaríamos muy satisfechos y sobre todo para toda la ciudadanía de Catamayo. Además aprovechó el medio para felicitar a todas las madrecitas del cantón. Sí, la madre ejemplar es nuestra compañera Marianita Chillogallo, quien hoy día la proclamamos madre ejemplar de nuestra institución. Es por eso también que estamos rindiendo homenaje acá a todas las madres, sobre todo de nuestro cantón Catamayo, de toda la provincia de Loja y a nivel nacional y mundial. Decirles un saludo reverente a todas las madres y que viva el Día de las Madres. Muchas gracias. La intervención de María Luisa hizo bailar a las homenajeadas y las autoridades se sumaron a disfrutar de una tarde de confraternidad. Yalel Guerrero sostuvo que el homenaje de la madre debe ser siempre. Yo creo que el homenaje a la madre tiene que ser siempre. Y muchas veces solamente necesita una madre una palabra de cariño, un abrazo, compartir con ellas. Eso es el mejor regalo que podemos darle a una madre. Y qué mejor felicitar al presidente de la asociación, a la directiva, a la madre símbolo, por esta iniciativa que permite unidad, que permite gratitud, que permite estar compartiendo estos momentos tan bonitos. En realidad me siento muy contenta de estar junto a ustedes y también invitarlos, pues, tanto a las madres, a los padres, a los hijos, que siempre estemos unidos, porque lo mejor que puede existir es la unidad. Ese compromiso de trabajar unidos por el progreso y desarrollo del cantón Catamayo, siempre tendrán en mí al mismo ser humano de hace muchos años. Yo creo que no tenemos que cambiar, sino ser los mismos, porque esto es pasajero. Después de este periodo vendrán nuevas administraciones, pero sí quisiera que quede en el corazón de cada uno de ustedes, que Yanet Guerrero, en realidad, este tiempo que pueda estar compartiendo junto a ustedes, lo haré con mucha decisión, con mucho cariño, porque me nace del corazón compartir estos momentos de alegría, bailar con muchas de ustedes, con muchos de ustedes, y que este día tan especial, pues, lo celebremos con mucha alegría, pues, y que viva el Día de las Madres. La señora Mariana Achillo Gallo, madre ejemplar, nos contó con qué sencillez recibe esta dignidad. Sería para las madres jóvenes, que sería que vean cómo vive una madre, para que sean ellas también igual que mi persona. Que siga trabajando la señora alcaldesa por bienestar de todo el mercado y por toda la ciudadanía en general. Pues, que la queremos mucho y que siga así con el ejemplo que nos ha dado siempre. A todas las madres de Catamayo, y no solo a las de Catamayo, sino a las del mundo entero, felicitarlas por este gran día. Y me siento orgulloso, porque han elegido a mi esposa, que es Mariana de Jesús Chillo Gallo, como madre símbolo de la asociación Señora del Cisne del Mercado Catamayo. Yo la quiero felicitar también por ese aporte que hace ella también como alcaldesa. Son para el pueblo y adelanto del pueblo. Muchas gracias. María Luisa, captante internacional, se refirió al gran trabajo que realiza Janet Guerrero. Me siento muy satisfecha con el trabajo de la alcaldesa aquí en Catamayo. Creo que también los catamayenses se sienten así. Y pues, el mensaje sería que sigamos apoyando a nuestras autoridades, especialmente apoyando a la alcaldesa para que siga Catamayo progresando. Estas madres que no temen al trabajo, al contrario, se sienten muy orgullosas de servir a la colectividad de Catamayo. Ya todos conocemos que desde tempranas horas se levantan vigorosas hacia su sitio de trabajo, que es el mercado, donde ofrecen gran variedad de productos, pero sin dejar de lado la fe enquebrantable en Dios. La señora Leonor Villano prepara alimentos en el mercado central. Nos comentó del orgullo que siente trabajar con dignidad. Para nosotros es un orgullo ser vivanteras, porque sabemos que representamos a nuestro pueblo. Somos mujeres que luchamos incansablemente para sacar adelante a nuestros hijos, a nuestro hogar, a nuestra familia. A su vez mencionó el apoyo y el trabajo de la principal autoridad. Bueno, el trabajo que viene realizando la señora alcaldesa en nuestro trabajo es muy bueno. ¿Por qué? Porque ella apoya como mujer, como persona, como madre. Sabe que las necesidades que nosotros tenemos, sabe lo que nosotros luchamos día a día por sacar a nuestros hijos adelante. ¡Viva la madre y todas las madres de Catamayo! El GAT municipal de Catamayo augura éxitos a la Asociación de Comerciantes Minoristas del Mercado Central de Catamayo. Ya que el pasado viernes cumplió un año más de vida institucional, la alcaldía viene realizando importantes trabajos en el mercado central. En lo posterior se realizará la segunda etapa de la reconstrucción del mercado. Lo or a las madres trabajadoras de esta asociación. ¡Que vive el día de las madres! ¡Que vive!